Hace minutos nada más mencionamos que en España, en la ciudad de Huelva, detuvieron a 10 narcotraficantes. Mientras tanto, en otro operativo policial, arrestaron a casi 60 personas involucradas en la cría ilegal de aves. Esto pasó en una comarca española, donde también incautaron todos estos animales, que fueron decomisados finalmente por las autoridades, y que dejó un saldo de 58 detenidos que participaban. Dentro de esta organización, cuyo objetivo final era criar codornices invasoras para explotarlas en actividades ganaderas ilegales, la Guardia Civil arrestó a estas 58 personas en Lérida, este municipio español, y fueron acusadas de estar relacionadas con actividades ganaderas intensivas, donde encierran a las aves y no están debidamente atendidas. Liberaron más de medio millón de codornices japonesas, una especie exótica invasora en cotos de caza. Entre los investigados hay responsables de empresas productoras de codorniz, otros intermediarios, y de empresas que se dedican a la caza de aves. Están investigados por los delitos contra la fauna, falsa documentación y también estafa. Si bien su cría y comercialización de esta primera está permitida para la venta destinada al consumo humano, se ha descubierto que estas empresas disponían de una línea paralela de producción, cuyo destino era la liberación para instalarlas en territorios de explotación ganadera, una actividad prohibida al tratarse de una especie exótica invasora. Las empresas productoras investigadas tenían departamentos en los que favorecen la hibridación de especies para que no fueran detectadas, lo que podría suponer un fraude a los consumidores quienes creían que adquirían la codorniz nacional. Solo entre enero de 2019 y septiembre del año pasado, se ha podido acreditar supuestamente que habrían sido comercializados más de 500.000 ejemplares de codorniz criadas en estas empresas investigadas, cuyo destino final era la liberación en el medio natural con fines cinegenéticos. La especie autóctona de la codorniz común es muy apreciada también para la caza, se han hecho más de 100 inspecciones y de los análisis, el 90% han resultado positivas de la especie invasora. ¡Gracias!